En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. El cálculo de la primera pregunta basado en las relaciones clave de los montos, en el estado financiero es un análisis vertical B, un análisis horizontal C, un análisis financiero D, un análisis de ratios o un análisis de riesgos E. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, el cálculo basado en las relaciones clave de los montos en el estado financiero. Es un análisis vertical que suena familiar, como una de las cosas que hacemos. B dice para el análisis de los estados financieros. B dice análisis horizontal. También suena familiar, así que me quedaré con eso. C dice análisis financiero. Ahora, de nuevo, eso es un poco demasiado amplio, que el análisis financiero de uno incluiría una relación vertical y horizontal, posiblemente. Así que no parece que vaya a ser uno de nuestros componentes o herramientas que podría ser un término más amplio. Así que voy a tachar eso. El siguiente dice análisis de proporción. Esa es una de nuestras categorías amplias, vertical, horizontal, ratio. Guárdalo por ahora. E dice análisis de riesgos. Esa podría ser una de las cosas que hacemos, pero no parece ser uno de nuestros términos generales clave. Los otros tres están aquí. Estas son las tres que consideraríamos como nuestras tres herramientas. Así que se lo llevaré a ellos. Repasemos esto de nuevo. El cálculo basado en las relaciones clave de los montos en los estados financieros es el análisis vertical, el análisis horizontal o el análisis de ratios. Ahora, el hecho de que estemos tomando relaciones clave, relaciones clave, en lugar de los estados financieros completos, ya sea comparándolos con el análisis horizontal de un periodo a otro o con relación con el análisis vertical de un periodo en particular, significa que no parece que vaya a ser vertical o horizontal, porque eso va a tomar todos los estados financieros. Estamos eligiendo componentes de ellos para un análisis de razón particular y, por lo tanto, el cálculo de la respuesta final de basado en las relaciones clave de los montos en el estado financiero es de análisis de relación. Siguiente pregunta. Los informes de análisis de estados financieros no tienen un estado de un auditor. B. Análisis. Visión general. C. Resumen ejecutivo. D. Factores cualitativos y cuantitativos, o pronósticos. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los informes de análisis de estados financieros no tienen una declaración de un auditor, por lo tanto, quiero decir, esa suele ser la opinión, posiblemente de lo que están hablando, una opinión del auditor, o el análisis de los estados financieros, un análisis de los estados financieros auditados. Así que me quedaré con eso por ahora. B. Dice análisis y sobre resumen de análisis. Y ahora se podría pensar que si estamos haciendo todo este tipo de ratios de estados financieros, querríamos una visión general para resumirlo. Así que diré ahora que parece que debería estar ahí, un resumen ejecutivo. Así que dijimos, no lo sé. Quizás, ya sabes, no, no suena, me quedaré con eso por ahora, factores cualitativos y cuantitativos. Por lo tanto, es posible que no sepamos exactamente para qué guardaré eso de vez en cuando y luego pronósticos y nuevamente, cuál es el análisis de proporción que probablemente esté ahí para ayudarnos a pronosticar en el futuro. Por lo tanto, se podría pensar que el informe podría tener algunas previsiones. Así que me quedaré con eso por ahora. Así que mantendremos una C y una D en todo ese aspecto, y mantendremos una C y una D. Repasémoslo de nuevo. Los informes de análisis de estados financieros no tienen ni un estado de un auditor. C. Resumen ejecutivo. D. Factores cualitativos y cuantitativos. Ahora, de esos tres, yo pensaría que podrían tener, ya sabes, un resumen ejecutivo, ¿verdad? Y podríamos tener cualitativo o cuantitativo y cuantitativo, cuantitativo, es decir, algo que no tiene una base numérica. Podría tener algún otro tipo de término que explicaría algo que no sería en términos de números per se. Lo que es diferente aquí es esta declaración de un auditor que parece no estar, ya sabes, entre, como, una categoría, típicamente. Y la cuestión es que normalmente significaría que estamos teniendo un informe auditado. Entonces, el punto aquí es que el análisis de los estados financieros puede no ser necesariamente, es un informe de auditoría. El informe del auditor podría estar informando sobre la equidad del estado financiero típicamente, y puede utilizar algunas herramientas de análisis para hacer eso, pero el informe de análisis del estado financiero generalmente se toma aquellos estados financieros que posiblemente han sido determinados como justos por un auditor, y ahora los está utilizando para crear algún tipo de análisis, un análisis más detallado, en términos de un análisis de la relación y las proyecciones en el futuro, ese tipo de cosas. En otras palabras, A va a ser nuestra respuesta final. Los informes de análisis de estados financieros no tienen una declaración de un auditor. Yo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!